Bienvenidos a una nueva edición del módulo de elementos finitos con KTOA V5. Hoy vamos haciendo un resumen de lo que sería el concepto de un análisis por elementos finitos. Sería lo siguiente, partimos de una pieza que ya tenemos diseñada, entonces a esa pieza que tenemos diseñada le introducimos primero las restricciones, es decir, qué es aquello que restringe su movimiento y que va a causar tensiones, que va a causar esfuerzos en la pieza. Luego le vamos a introducir las cargas, es decir, aquellos efectos que causan también una tensión, como pueden ser fuerzas, como pueden ser momentos, y una vez que ya la tengamos restringida y con cargas vamos a hacer el análisis, le damos a Compute, el programa hace el análisis y nos va a dar unos resultados. Estos resultados nos lo va a dar en forma de campo de tensiones en la pieza y de deformaciones y desplazamientos. Entonces luego lo que nos queda es hacer un análisis de los resultados para ver cuáles son las mayores tensiones, dónde se producen la menor tensión, dónde se producen deformaciones, de qué magnitud son esas deformaciones, si son aceptables o no, tanto las tensiones como las deformaciones. Vemos el error y cuál es la precisión del análisis, todo eso lo vemos ya pues cuando se ha hecho la computación, el análisis. Y luego ya, una vez que ya tenemos esto, pues ya nos toca tomar decisiones en cuanto al diseño de la pieza. Ya comparamos con las propiedades del material de la pieza, entonces vemos pues si se supone que esa pieza va a fracturar en esas condiciones o se supone que se va a deformar de manera plástica, entonces ya podemos tomar decisiones y a lo mejor decidimos cambiar algún grosor de la pieza, cambiar alguna sección, cambiar la forma o sin más desechar esa pieza. O también evitar que se someta a unas condiciones tan severas, entonces ponemos unos límites para que no se alcancen esas fuerzas.